vamos a ver las funciones del panel táctil de nuestra coffee maker hb 90s veamos vamos a ver las funciones del panel táctil que tiene nuestra máquina tenemos en la parte inferior izquierda el botón de encendido también sirve para configurar el auto apagado tenemos en el medio el botón de café es para configurar el gramaje de café desde 6 gramos hasta 10 gramos tenemos al lado derecho en la parte inferior el botón de temperatura con este podemos graduar la temperatura del agua que va a salir con nuestro café los iconos que tenemos encima del botón de encendido tienen dos parámetros en la parte superior tenemos temperatura y en la parte inferior tenemos gramaje estos 5 son pilotos luminosos esos pilotos luminosos nos van a indicar entonces cuál es el parámetro que está establecido en la máquina ya lo vamos a explicar con la máquina encendida en la parte superior tenemos los botones para ordenar las bebidas el primero sobre la izquierda es el botón de expreso el segundo es el botón de americano el tercero de agua caliente el cuarto para el auto lavado y el quinto para el espumador de leche o para la lanceta y por último tenemos los pilotos que nos indican las fallas de la máquina o nos indican que falta producto entonces tenemos primero en el lado izquierdo falta de agua segundo tenemos el piloto de falta de prensa o atascamiento de prensa el tercero nos indica que falta café o que está lleno el recipiente de residuos el cuarto es que tenemos la compuerta abierta y el quinto es que la máquina requiere de descalcificación o que está taponada alguna de las tuberías